Y esto es para todos los camioneros de Veracruz Y para toda la banda bailadora Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero El otro día vi a mi amigo el mono Andaba en Veracruz en su carro Volvo Es muy parrandero, es muy locochón Y aquí están las mujeres y les gusta el ron Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero ¡Gonzalo, gonzalo! ¡Hombo! ¡Wala! Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Y vamos de que no Y si no baila Su primo ¡Ale! Y tocale bombón Tocale bombón Así, 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 así ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Esa es la cumbia de los camioneros Que atende aquí para allá y siempre trae mucho dinero Gracias por ver el video.